Chaca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Te alejaremos de corazón, de la chistada que te quiere el campeón No me importa el periodismo, no me importa el queridís Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más Chaca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo Te alejaremos de corazón, de la chistada que te quiere el campeón No me importa el periodismo, no me importa el queridís Yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más Con la pureza de tu blanco fue tu base cimentada Y al fragor de tu coraje le diste rojo color Y tu sobiedad tan firme fue con tu negro estampado Y en Villa Crespo glorioso con tu negro blanco y rojo Viejo Chaca de mis sueños, te hiciste tan poderoso Que sos mi señor y dueño Y orgullo de mi pasión Veníamos en el micro cantando Sin ninguna clase de problema, sin temor a nada Un torero, Nermann ¡Veja a Camisa! Comand, López, Nermann, ¡Veja a Camisa! Yo creo que la característica mayor de este equipo Era la convicción de la manera de jugar Nosotros sabíamos que teníamos una manera de jugar Que era la mejor para nosotros Eso nos lo inculcó Geronazo en el primer año Porque fueron cinco años que este equipo jugó bien Recupero, a la entrada de Marcos Sigue Marcos, sale Carballo Marcos es guardecido, sigue Marcos Retorna Carballo, Marcos ¡Vamos! ¡La chacadita! ¡Chacadita! ¡Al entrada de Frasoldate! ¡Uuuuuh! ¡De Chacadita! Vos me decís, mi familia es Chacadita Y gracias a ustedes Gracias a la gente de Chacadita Nosotros somos gente, por eso nos conoce Porque, viste, la gente siempre dice No, porque es jugador de fútbol Nosotros somos alguien, los jugadores de fútbol Por ustedes, gracias a ustedes Chacadita Junior se clasifica campeón metropolitano 1969 Vamos Chaca, arriba Chaca Hoy en San Martín anclaste Pero nunca te olvidaste Del villa que fue de ayer Y a tu calor amparado Que nadie esté separado Todos juntos hermanados Siempre para un mismo lado Te vamos a ver vencer Gritemos fuerte Somos de Chaca Juntos unidos Los corazones Y así veremos Pizar bien alto El negro, rojo y blanco De tus colores ¡Vamos, rojo y blanco, rojo y blanco! ¡Vamos, rojo y blanco, rojo y blanco! No, por ustedes, gracias a ustedes ¡Vamos, rojo y blanco, rojo y blanco, rojo y blanco! ¡Vamos, rojo y blanco, rojo y blanco, rojo y blanco! Señores, soy el fúnebre Y no me importa lo que venía La pichada de la vez El periódico y la policía Señores, soy el fúnebre Tu amor abrió una herida Porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal Tu amor cambió mi vida como un rayo Para siempre, para lo que fue y será Tenía una virtud de que estaba convencido de lo que queríamos Queríamos ascender, lograr el campeonato Y cada uno sabía sus limitaciones Pero la mañana que ya que dejamos de cantar Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendamar Y fue un fuerte vendar Algo de vos llega hasta mí Cae la lluvia sobre París Pero me escapé hacia otra ciudad Y no sirvió de nada Porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas Que pegué en la vida para tratar de reaccionar Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de equipar Queríamos mucho hambre, muchas ganas, mucho sueño De jugar en la A Después vieron días de misterio y frío Casi como todos los demás Lo bueno que tenemos dentro Son brillantes, una luz que no dejaré escapar Vos en esas distancias jugás con el sueño de la gente Claro Quieras o no, vos lo sabés eso No sirvió de nada porque todo el tiempo estabas yo en un mismo lugar Y bajo una misma piel Y en la misma ceremonia Yo te pido un favor que no me dejes caer En las tumbas de la gloria Gloria ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gracias! 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 No tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso, hoy elegís un país, podes cambiar este gris, ahora no lo haces más. La expectativa es ascender, es trabajar para ascender. Ojalá, ojalá que nos espere el campeonato que viene en Primera División. La expectativa es ascender, es trabajar para ascender. Daba toda la confianza del mundo de que juegue tranquilo, que iba a jugar, nada más. Daba la mano del ruso. Daba la vuelta mamá. Daba la vuelta mamá. Daba la vuelta mamá. Sonido Hay que salir al sol 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 Pasa la vida y el tiempo no se quede quieto Llegó el silencio y el frío Con la soledad Que lugar han ido Siente ser el primer hincha de Chacarita que entra a la platea Más mito de Dios Me acuerdo cuando entré con mi viejo, mi finado viejo De este lado de acá que estaba No, no, no No te puedo explicar lo que siente por dentro Es algo hermoso, hermoso Volver a empezar Que aún no termina el juego Volver a empezar Que no se apague el fuego Que da mucho por andar Y que mañana será un día nuevo bajo el sol Volver a empezar Volver a intentar Volver a empezar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.